Hola amigos, muy buen día. Les saluda el Dr. Roberto Carlos Garza. Soy médico general, biólogo, acupunturista y quiropráctico. He sido docente universitario por muchos años y médico de consulta familiar por otro grupo de años. Es a través de esta experiencia que me gusta compartir. En este canal encontrarás videos que son experiencias que yo he tenido a lo largo de los años como investigador y como docente universitario y también como médico de familia para compartir la filosofía de la medicina natural. Para comentarte a través de estos distintos videos que la medicina natural es un estilo de vida. Un estilo de vida que cuida no solo tu salud física sino que tu salud mental. Porque para que nosotros tengamos salud física debemos primero tener salud mental. Para que nosotros podamos ser saludables primeramente tenemos que aceptarnos, tenemos que amarnos. Esa es la ley básica de la medicina natural. Aprender a amarnos. Yo no puedo curarme, mucho menos puedo curar a otras personas si antes yo no he practicado la sanidad física y mental. La medicina natural no son tratamientos, no es algo temporal. La medicina natural nos invita a que nosotros cambiemos y llevemos un estilo de vida saludable, pero a la vez agradable. No es una medicina desagradable, no es una medicina que nos lleve a estados de estrés. Es una medicina que te ayuda, que te acompaña en el día a día. Eso es lo que puedes aprender en nuestro canal a través de nuestros diferentes videos. Ha sido un gusto y es un gusto poder participar y compartir contigo mis experiencias y las experiencias de mis pacientes. Y es en este proceso que te ayuda en nuestro canal. Nos gustaría seguir compartiendo si te suscribes a nuestro canal. De modo que cada vez que subamos videos, llegará a tu correo una información de que ya tienes un video nuestro que puedas ver junto a tu familia. Te invitamos a que le des like, que compartas nuestros videos y que te suscribas a nuestro canal. Recuerda, si tú quieres, en algún momento cita conmigo por videoconferencia, lo podemos hacer. En la parte de abajo aparecerá mi correo y en la parte de arriba mi WhatsApp. Si necesitas cita, solo me escribes y agendamos la hora en que podamos reunirnos por videoconferencia. Ha sido un placer. Gracias por ver el video.